El proyecto consiste en reutilizar el efluente de la edad de Gandía, que se encuentra en la comarca de La Zafor, para regenerar el río Serpis. Actualmente el río Serpis no tiene un caudal constante y lo que queremos es mejorar la calidad del efluente, eliminando nutrientes, para vertirlo al río. También en la actualidad la depuradora no está eliminando nutrientes, no es un requisito actualmente para la depuradora eliminar nutrientes, porque vierte a emisario submarino. Entonces en la actualidad estoy haciendo un análisis estadístico de la calidad de entrada, para simularle un programa que se llama LESAS, y estudiar alternativas que tengan costes reducidos, mejores eficiencias, y escoger la más óptima. LESAS